Música Música no hay que tomarlo boluda paulia 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 salí en pola pola Deja a escuchar esto. Tomate el alto Tomate el alto Vuelvo al borde para el otro lado ¿Qué haces eso? Aca a ver ¡Pantera! Para, para, para ahora Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aca! ¡Canta! 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 ¡Ade todo a los que no me quieren! ¡Ay, perdón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¡Estamos en la caja! ¡Yay! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Ey! pará de baile así loco a mi saludo saludo para feliz cumpleaños feliz cumpleaños No, no te soñan nada malo estilo, boludo. Que guayabandra, boludo, por favor. Vamos y vamos. Vamos a ver al Inmi, el Olison. D système de Aljao, es negocio. Ese es punto a dar la refund. Ese es notableidetora el Inmi. Ese tiene que cumplirla, ¿seharonía con franchises? Feliz cumple de hoy Feliz cumple de hoy A ver que hoy vamos a ver si se aguante para el sexto y va Y esta es una rey barriera de mierda de loco La puta madre Bueno ya fue luego Que bolue a la puta madre Escuche su nombre Se van a ver A la izquierda A la derecha que te la anda anda Como se puede dejar que me quita No, boluda No, 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 esta la derecha servida Mi boluda Falta Si, 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 si Si, si, si Debe, debe, a tu mas, ¿no? ¡Acá está! ¡Segli, ponemos el pañuelo! ¡Segli, ponemos la cabeza! ¡Segli, ponemos el pañuelo! ¡Segli, ponemos el pañuelo! ¡Faleo! ¡Segli... ¡Ale, dale, dale! ¡Era cosa que hay más solidario! ¡Segli, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale El cigarro, el cigarro, el cigarro Alcohol, metal, amigos No podes poder más Una familia, loco La familia, apura El que la quiera ganar, acá estamos ganando ¿Ustedes? No es difícil de ganar Estamos ganando el hogar, justo Qué macho, loco